Tiene la palabra el diputado Ávila. Gracias, Presidenta. Como bien decía la miembro informante, repica en Catamarca algo que ya se ha puesto en marcha en la provincia de Buenos Aires, en la provincia del Chaco, en la provincia de La Rioja, y que sin lugar a duda es una herramienta positiva para poder brindarle a todas las pequeñas y medianas empresas las garantías de crédito de las que muchas veces carecen. Bien, sabemos bien que a partir de la ley de entidades financieras en la década del 70, en la nefasta dictadura militar, la banca privada ha ido cada vez prestando menos servicio al desarrollo productivo de la República Argentina. Ha ido teniendo operaciones crediticias que podemos decirlo claramente como los créditos UBA absolutamente usurarios. Me parece que es positivo que el Estado intervenga, que consiga el financiamiento nacional, que ponga recursos propios del Estado para cubrir un fondo de garantía a través de una SAPEM y eso le permita a la actividad privada conseguir el crédito que tanto necesita en estos momentos tan difíciles que tiene la República Argentina. Me hubiera parecido apropiado y correcto tomar el planteo realizado por los miembros de la oposición en la Comisión de Hacienda de que también al directorio de esa SAPEM la integre la oposición. No ha sido buena la experiencia que ha tenido la provincia de Catamarca en la distribución discrecional de los créditos a partir de directorios integrados únicamente por el partido gobernante. Lo hemos podido ver, señora Presidenta, con la caída del Banco de Catamarca y quiénes eran los beneficiarios de todas esas líneas de crédito a través de la historia y del tiempo que ha durado ese banco y cómo estaban vinculados al poder político en cada una de las etapas históricas de la provincia. Y eso ha traído que el banco se funda, que se otorguen créditos en muchos casos sin garantía, que no se plantee después el cobro ante la morosidad enorme que tenían los que habían obtenido un beneficio crediticio de ese banco. Y el banco terminó fundido. Hemos visto también cómo se han ido otorgando desde Capresca en muchos casos créditos enormes a gente que está vinculada al poder. Nosotros creemos que es importante que se pueda modificar eso. Yo no formo parte de la Comisión de Hacienda, pero he ido como un legislador más a escuchar la exposición planteada por la ministra y me ha parecido apropiado la sugerencia que se le ha hecho desde la oposición en ese sentido. Creo que también hay una franja enorme de gente que no tiene la posibilidad de ir a buscar un crédito en la banca privada. Más allá de que tenga el respaldo de esta SAPEM, que seguramente va a ser para los pequeños y medianos, pero para los muy, pero muy pequeños es muy difícil conseguir y tener todos los papeles al día para plantearlo. Por eso, cuando se inició el año legislativo, planteaba un proyecto que decía que debíamos destinar 10 mil millones del presupuesto de un presupuesto de aproximadamente 50 millones de dólares, de un presupuesto de mil millones de dólares que tiene la provincia, y dividirlo en 2 mil créditos de 5 millones de pesos con dos años de gracia, con una baja tasa de interés y distribuirlos a partir de Capresca. Me parece que en parte eso se está cumpliendo por el Ejecutivo. No ha sido tratado el proyecto en la Comisión, como sucede normalmente con los proyectos que yo presento, pero bueno, por lo menos veo a través de los medios gráficos, de los diarios, de las redes sociales, de que se está trabajando en ese sentido también de parte del Poder Ejecutivo. Y no hay ninguna duda de que para salir adelante, para generar empleo genuino, las PYMES son las mayores generadoras de trabajo en la República Argentina y son a ellas a las que nosotros desde el Estado debemos focalizar todos los esfuerzos. Y es positivo esto, así que anticipo mi voto a favor del proyecto, pidiendo también de que se le dé la participación que viene reclamando la oposición en el directorio, para que de esa manera sea lo menos discrecional y lo más transparente hacia la sociedad otorgar estas garantías que sin lugar a dudas van a redundar en beneficio de todos los catamarqueños. Nada más, señor presidente.